La Registraduría Nacional habilitó la inscripción de cédulas en 299 puestos de votación en el Cesar. El departamento cuenta con 8 puestos móviles de inscripción de ciudadanos en los municipios de Valledupar, 4 ubicados en los centros comerciales en Aguachica, Agustín Codazzi y Bosconia. Durante 9 días, desde el 5 hasta el 13 de julio, incluido el fin de semana entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, los ciudadanos podrán inscribir su cédula de ciudadanía para votar en las elecciones territoriales el próximo 29 de octubre del año 2023, en 299 puestos de votaciones urbanos y rurales del departamento. El departamento del Cesar cuenta con 8 puestos móviles de inscripción de ciudadanos en los municipios de Valledupar, ubicados en centros comerciales Guatapurí, Unicentro, Megamol y Mayales, Aguachica, Agustín Codazzi y Bosconia, con horario de atención desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los puestos de votación, donde tradicionalmente los ciudadanos ejercen su derecho al voto, se suman las registradurías municipales a nivel departamental y los puntos móviles de inscripción habilitados en el departamento. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales 2023 finaliza el próximo 29 de agosto, y el trámite de inscripción se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral para estos comicios, es decir, después del 29 de septiembre del año 2023. La Registraduría Nacional del Estado Civil fortalece su capacidad de atención a los ciudadanos que requieran realizar el trámite de inscripción para votar en las elecciones territoriales del 29 de octubre del 2023. Es de señalar que dentro de los puestos de votación que habilitará la Registraduría para la inscripción de ciudadanos, no se encuentran habilitados los puestos de censo, ni aquellos puestos de votación que están cerrados o bloqueados por no contar con la infraestructura para recibir más inscripciones. En las sedes de la Registraduría, el horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8 am hasta las 5 pm, y en los puntos móviles de inscripción que también funcionan de lunes a viernes, los horarios pueden ser consultados en la página oficial de la Registraduría. Es de recordar que únicamente deben inscribirse los ciudadanos que cambiaron su lugar de domicilio y quieran actualizar su puesto de votación, así como los extranjeros residentes en Colombia, con mínimo 5 años de residencia que deseen participar en esta jornada electoral y tengan cédula extranjera con categoría de residente en estado vigente, expedida por Migración Colombia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. CC por Antarctica Films Argentina